Gracias Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Yo te seguí cantando a ti Señor Grandes en tus naranjas Porque tú eres El único quien perdona mis pecados Por todo lo que... Por todo lo que... Por todo lo que... Porque tú eres El único quien perdona mis pecados Por todo lo que... Por todo lo que... Por todo lo que... Gracias Maestro Amado Por perdonarnos... Exaltamos tu nombre... Ah... Ah... Padre... No me dejes por favor Padre... No me dejes... Padre... No me dejes por favor Grandes en tus maravillas... Grandes en tus maravillas... Por todo lo que... 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 Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Mi santo es tu nombre, mi Dios Mi santo es tu nombre, mi Dios